Hoy quiero hablaros de mi experiencia con la primera beta de iOS 18 que llevo probando desde que salió la semana pasada. Y sí, la he instalado en mi iPhone principal, así que os puedo contar de primera mano qué tal está funcionando en el día a día. Muchos de vosotros me habéis pedido en los comentarios de los últimos vídeos que os cuente qué tan estable es esta primera beta para el uso diario. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Analizaremos a fondo el rendimiento, los posibles fallos en las aplicaciones y también echaremos un vistazo a la duración de la batería. Pero no solo eso, sino que también vamos a hacer algunas pruebas de rendimiento y las compararemos con los resultados de iOS 17. De esta manera podremos ver si hay alguna mejora o si por el contrario el rendimiento se ha visto afectado en esta primera beta. Así que si estáis interesados en saber cómo se comporta iOS 18 en su primera versión beta, quedaos conmigo porque vamos a analizarlo a fondo. Empezamos. Antes de entrar en materia, quiero contaros rápidamente cómo ha sido el proceso de instalación de la beta y mis primeras impresiones en cuanto al rendimiento. Y a ver, instalar la beta es realmente sencillo tal y como expliqué en mi vídeo del otro día. Solo tenemos que registrar nuestro Apple ID como desarrollador en la web de Apple y una vez hecho esto, la beta nos aparecerá disponible para descargar en los ajustes de actualizaciones de software en el iPhone. A mí lo que más me sorprendió, por decirlo de alguna forma, al instalar esta beta fue que, oye, a pesar de ser una versión beta 1, todo se sentía bastante fluido. No noté que el sistema se resintiese en cuanto a animaciones o tampoco en cuanto a la velocidad al abrir aplicaciones. Sin embargo, sí he notado que algunas áreas necesitan pulirse todavía. Por ejemplo, el centro de control. Al momento de editarlo y mover iconos estos se descolocan y, bueno, cuesta horrores volver a poner cada uno en su sitio. La gente que haya probado la beta podrá dar fe de ello. Diría que es el aspecto del sistema que peor funciona en este momento. Además, dentro de este nuevo centro de control también hay algunos ajustes que no están funcionales al 100%. Es el caso, por ejemplo, de los sonidos de fondo y es que los nuevos que han incluido, el de fuego y el de noche, cuando pulsamos sobre ellos no se reproducen. Otra parte del sistema que no va muy allá todavía es la biblioteca de fondos de pantalla. La mayoría de veces que la abrimos tarda en cargar las diferentes colecciones un tiempo. Y a ver, no es algo grave, pero ya puestos a mencionar aspectos a pulir, pues este sería otro de ellos. Y aunque yo no lo he sufrido, porque no tengo esta opción activada, mucho a ojo si usáis la función de pantalla siempre activa, porque al parecer a veces genera un reinicio continuo del iPhone. Apple en su web de soporte aconseja desactivarlo en este momento. Veremos si en las próximas betas lo solucionan. En cuanto a las aplicaciones, a ver, la mayoría funcionan correctamente, pero no todas. Por ejemplo, en cuanto a las apps de los bancos, que siempre son un dolor de cabeza cuando hablamos de betas. A ver, yo tengo CaixaBank, bueno, tengo también BVA, la app del BVA va perfectamente, y en la app de CaixaBank he notado algún fallo. Y es que, por ejemplo, no me permite ver mis últimos movimientos. Cuando pincho sobre mi cuenta, me dice que no tengo una cuenta directamente. Pero bueno, al menos sí que me deja firmar operaciones, algo que fallaba en las primeras betas de otros años, que al depender de una firma, como la beta no estaba registrada de forma oficial, pues decía que el dispositivo no era compatible y no te dejaba hacer transferencias, por ejemplo. En cuanto a aplicaciones nativas, en general todas van bastante bien, a excepción de la aplicación de atajos, que a mí particularmente no me funciona. Cuando trato de abrirla, me echa a la pantalla de inicio. Pero vamos, tranquilidad, porque bueno, las aplicaciones principales, véase WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, etcétera, parecen funcionar correctamente. También he querido hacer un test con la app Geekbench para comparar la puntuación del procesador en tarea single core y multi core con respecto a la versión oficial de iOS 17.5.1. Y estos han sido los resultados. 2897 puntos en single core y 7020 puntos en multi core. Si los ponemos en una tabla comparativa para verlos mejor, podemos apreciar cómo en single core hemos bajado 42 puntos y en multi core 202 puntos, lo cual sí, es una bajada, pero no algo desproporcionado. De cara a la versión final, como esto se va a ir optimizando, lo normal es ver cómo estas puntuaciones mejorarán considerablemente hasta igualar lo que tenemos ahora mismo en iOS 17 o incluso, quién sabe, superarlo. Y ahora vamos a hablar de la gran duda que muchos de vosotros me habéis planteado estos días. ¿Cómo se comporta la batería con iOS 18 Beta? Y bueno, para responderos a esta pregunta, quiero mostraros esta imagen de mis ajustes de batería, donde se refleja mi media de los últimos 10 días. Como podéis ver, el martes y el miércoles usé más el iPhone de lo normal, bueno, para preparar los vídeos que subimos, pero después ya volví a mis registros habituales de uso y se puede apreciar que con una media de 10 horas de actividad por día, mi consumo roza el 80%. Eso sí, tened en cuenta que yo tengo un iPhone 15 Pro Max, así que estos datos pueden variar en función del modelo de iPhone que tengáis y también, por supuesto, de las aplicaciones que uséis. Si comparo mis datos con los de iOS 17.5.1, he de decir que el consumo es muy similar. De hecho, si os fijáis en los consumos de sábado, domingo y lunes, que son con iOS 17, veréis que no hay mucha diferencia. No he notado ningún pico desproporcionado más allá, por ejemplo, del que se aprecia el miércoles, aunque, como digo, en este caso era justificable porque también tuve más horas de uso. Si queréis que haga de todas formas un vídeo sobre ajustes que podéis revisar para reducir el consumo de batería en iOS 18, hacedmelo saber en los comentarios y estaré encantado de prepararlo para vosotros. Pero vamos, en resumen, a pesar de que iOS 18 Beta aún no está optimizado y en ocasiones el iPhone se calienta un poco, no he notado que la batería se haya resentido significativamente en mi iPhone 15 Pro Max. Parece que, oye, Apple en este aspecto ha hecho un buen trabajo, incluso en esta primera versión Beta. Y bueno chicos, vamos a ir terminando este vídeo con un resumen de los pros y contras de usar la Beta de iOS 18. Y a ver, en cuanto a los pros, destacaría que el rendimiento general es bastante bueno para ser una primera Beta. Las animaciones son fluidas y la mayoría de las aplicaciones funcionan correctamente. Además, la duración de la batería no se ha visto muy afectada en comparación con iOS 17. Por otro lado, en los contras tenemos que algunas áreas del sistema, como el centro de control, necesitan mejoras importantes. También hay aplicaciones que fallan, como la de CaixaBank o la de atajos, y en ocasiones el iPhone se calienta un poco más de lo normal. Así que, ¿es recomendable instalar iOS 18 Beta en este momento? Bueno, mi consejo sería esperar, especialmente si es para vuestro iPhone principal. Aunque la experiencia general es bastante buena, ya digo, sigue siendo una primera Beta y es probable que os encontréis con fallos y problemas de estabilidad. Mi recomendación sería esperar como mínimo a la Beta pública que saldrá en julio, el mes que viene, ya que, bueno, estará más pulida y será más adecuada para el uso diario. Pero si sois desarrolladores o simplemente curiosos y tenéis un iPhone secundario, podría ser interesante probarla para, bueno, ir viendo las novedades. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que este vídeo os haya resultado útil para conocer un poquito mejor cómo funciona iOS 18 Beta en el día a día. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, sobre todo porque también esta semana os contaré qué tal es el rendimiento en equipos más antiguos como el iPhone 11 y el iPhone 12. Y antes de irme también me gustaría pediros que nos dejéis en los comentarios qué otro tipo de vídeos os gustaría que hiciésemos sobre iOS 18 y los nuevos sistemas operativos de Apple. Si os habéis quedado con ganas de más, os aconsejo ver estos vídeos recomendados en los que analizamos las novedades de iOS 18 y también sus diferencias con respecto a iOS 17. Nos vemos, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo.